Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a toda la gente que nos escucha en Latinoamérica y muy buenas tardes a toda la audiencia en Europa, o incluso a aquellas en Asia-Pacífico, ya buenas noches. Mi nombre es Ilar Tiaga y soy la moderadora de la Comunidad de Fisco en Español. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra sesión de webcast con los expertos. El día de hoy estamos contentos de que nos acompañen, ya estamos casi a la mitad del año, y vamos a trabajar un evento especial junto con LAPI. El tema que vamos a hablar hoy es algo que viene a futuro para todos nosotros y ya al presente. Es una introducción a lo que es Segment Routing y PV6, es decir, SRV6. Bueno, antes de iniciar, me gustaría contarles a ustedes un poco de las novedades y los próximos eventos que tenemos. Primeramente, tenemos un evento con los expertos de hoy día, es decir, una sesión de pregunta al experto de un foro después de este webcast. Gracias por confirmar el audio. Alejandro y José van a estar ayudándonos a contestar todas las cosas que ustedes tengan en relación a Segment Routing y PV6. Esto va a ser hasta este viernes 31 de mayo. Nosotros dejamos esta sesión abierta en caso de que alguna de las dudas que ustedes nos hagan hoy día no las logramos con esta duda ante la sesión. O digamos tiempo después, una hora después, un par de días después, ustedes piensan en algo de lo que ellos comentaron, tienen la duda, adelante. Tenemos este foro abierto hasta este viernes para clarificar todas estas dudas. Yo voy a estar colocando en el chat todas las ligas para que ustedes puedan accesar a estos eventos. Bueno, también quisiéramos invitarlos a todos ustedes a un evento que tenemos en la comunidad en inglés. El evento habla de cómo ser un troubleshoot en VXLAN, VDP y EVPN. Este tiene lugar el próximo jueves 20 de mayo a las 10 horas del tiempo de pacífico. Este evento es abierto solamente para clientes y partners, pero ustedes se pueden registrar. Si así lo hicieran, que pueden atender mucho, mucho de este tema. Entonces, yo voy a colocar esta liga en el chat también. Un momento, por favor. Y ahí ustedes pueden revisarlo y atender a esta sesión. Y bueno, también me gustaría invitarles a un pregunta al experto que tenemos actualmente en la comunidad en español. Este evento habla acerca de la configuración y las mejores prácticas en CUSM, es decir, el call manager. La verdad es que siempre hay muchas dudas acerca de este tema y tenemos una excelente experta. Sí, tenemos una chica en esta ocasión, es Jessica Alcántara. Ustedes pueden estar haciendo todas las dudas a ella a través de este evento. Yo coloco a la liga en el chat para que ustedes puedan participar. Esto también es hasta el 31 de mayo, pero vamos a ver si Jessica nos quiere obsequiar unos días más para alargar un poco el evento. Y bueno, a todos ustedes me gustaría invitarlos. Si ustedes ven contenido en la comunidad que es de utilidad para ustedes, denle un punto de utilidad. Es muy sencillo. También solo dan un clic en esa pequeña estrellita que aparece al final de cada entrada o post. O pueden aceptar también algo como una solución en caso de que la respuesta que les den sea buena. Esto aplica no solamente para las discusiones que tenemos, es decir, las respuestas o preguntas, sino también para los documentos y contenido. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, esto nos ayuda a identificar contenido de calidad que está en la comunidad y también para incentivar la participación. A cualquiera nos gusta que nos digan muchas gracias por esto. Y por ejemplo, si a ustedes les gusta mucho esta sesión y les parece muy valiosa, pueden calificar el mismo documento como muy bueno o como útil en la misma página del evento. También, bueno, ¿de qué nos sirve todo esto? Todos los puntos que tenemos los usamos para reconocer a la gente que participa o que comparte contenido con nosotros en la comunidad. Cada mes nosotros tenemos un participante destacado, así que los invitamos a participar, a compartir y a ayudar a otros más. Les agradecemos su asistencia hoy día. Muy rápidamente les comento que en esta sesión, incluida preguntas, las vamos a estar contestando a lo largo de toda la sesión. Vamos a tener una demo también. Y, bueno, cuando yo termine van a empezar los ponentes, tanto de LACMI como de Cisco. Y al final vamos a resolver también dudas en vivo, es decir, habladas de parte de las que nos están comentando. Y, bueno, ya para iniciar me gustaría platicarles un poco quién tenemos aquí. Voy a comenzar con Alejandra Costa. Él es un coordinador de innovación y desarrollo en LACMI. Anteriormente ha sido gerente de tecnología y soporte para British Telecom y miembro de la Comisión Electoral de LACMI. También ha sido profesor de TCP e IP en la Universidad de Nueva Esparta. Durante cuatro años coordinó el encuentro anual de FLIP-6, es decir, el foro latinoamericano de IPv6, y ha moderado la lista de discusión en Latinoamérica para IPv6 Task Force. Alejandra estudió ciencias de la computación en la Universidad de Nueva Esparta, en Venezuela, donde luego ha completado también una maestría de gestión de tecnología de la información. También tiene una especialización en Python en la Universidad de Michigan, así como una de ciberseguridad en la Universidad de Maryland. También ha sido presidente de la LACTF, es decir, de la IPv6 Task Force, y desde hace ya varios años ha participado en distintos eventos y ha obtenido varias explicaciones. Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente y bienvenido a esta sesión. Por parte de Cisco, contamos con el experto José Fonseca. Él trabaja actualmente como un ingeniero de escalación en el equipo de Enterprise Shouting y Switching del Centro de Asistencia al Cliente de TAC de Cisco. Se especializan las tecnologías de transporte como MPLS, capa 2 y capa 3, y está interesado en la evolución de tecnologías como I-WAN y SDI, entre otras. Él tiene más de ocho años de experiencia como ingeniero de redes y en este tiempo ha trabajado con distintas tecnologías, desde voz IP, guardes y service providers. El anterior a Cisco ha trabajado en Hewlett Packard y ahora, perdón, también trabajando en el Global Network Center de Hewlett Packard. Él cuenta con los estudios de técnico especialista en software libre en Costa Rica y tiene las certificaciones de CCI, Routing and Switching, CCNA, CCNP, Routing and Switching, CCNA Security, CCNA Data Center, y un ITIL y otras certificaciones de HP, entre otras. Muchas gracias y bienvenidos a esta sesión. Bueno, también para complementar un poco, les comento que tenemos un experto muy bueno, ayudando a contestar todas las dudas. Él es el Question Manager, su nombre es Elvin Ariasoto, ha estado con nosotros en otros eventos. Y muy rápidamente les comento que él es un Customer Support Engineer del equipo de IOS XR en el Centro de Asistencia de Cisco también. Tiene experiencia con distintas tecnologías, desde OSP, FBP, Easy, CIGRP, Cisco IOS XR, TNVPN, MPLS y Multicast, entre muchos otros. Tiene diversas certificaciones de Cisco, como un CCI en Routing and Switching, CCNP Routing and Switching, un CCNA Service Provider, un CCNA Security y un CCNP en Service Provider. Actualmente se prepara su CCNA Service Provider y también quizá algunos de ustedes lo conozcan por la Academia de Cisco, ya que él ha estado en Cisco Learning Network como un VIP por cinco años seguidos. Bienvenido, Elvin, y muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, a todos ustedes que quieran darle un vistazo más profundo a la presentación y a todo lo que los expertos nos van a comentar, pueden visualizarla en la comunidad y también descargarla en su momento. Les coloco la liga en el chat para que ustedes puedan visualizarla con atención. Y bueno, hay muchas preguntas, les pedimos por favor que todas las dudas que ustedes tengan las coloquen en el panel de PIR o CUIA, si su web está en inglés. Esto a nosotros nos ayuda muchísimo a poder contestarlas más fácilmente. Y todas aquellas dudas que ustedes tengan de acuerdo a logística, al audio, no pueden ver, se trajo la pantalla, háganlas mediante chat o quieren buscarnos para algo en particular, adelante por favor. Y bueno, también me gustaría decirle a todos ustedes que son nuevos, tenemos aquí un nuevo WebEx. Les pido por favor que, así como ven en la pantalla, en la parte del medio hay un menú desplegado de color blanco con una flechita hacia abajo, estén seguros de seleccionar la pantalla de la persona que está presentando y hablando. De esta forma ustedes pueden seguir, si no se van a quedar grabados en la presentación. Y bueno, finalmente les agradezco nuevamente mucho su asistencia, quisiera en este momento dar el micrófono en la batuta también a Alejandra Costa del ACNIC. Alejandro, bienvenido y por favor ya puedes comenzar a compartir tu pantalla. Bueno, primero que nada, gracias a todos por asistir a este webinar. Y segundo, bueno, gracias también a Cisco por siempre darnos una mano y trabajar junto al ACNIC en lo que es el despliegue de IPVCs en la región, apoyo a nuevas tecnologías, concientización en routing, en switching, en wireless, en otros, junto al ACNIC, a toda la comunidad. Bueno, en esta oportunidad voy a hablar solamente y de manera breve, voy a mencionar algunas estadísticas de IPVCs en nuestra región y ligeramente también a nivel mundial. Inicialmente quiero, bueno, aquí de frente tenemos la agenda, que vamos a estar siguiendo el día de hoy. Vamos a hablar sobre estado y estadísticas de IPVCs, introducción al segment routing, IPVCs y segment routing, casos de uso. Y finalmente, como siempre, algo que siempre hemos querido llevar a cabo es una demostración en vivo de cómo funciona esto, de qué segment routing, de la parte IPVCs, de la conexión de los equipos, qué ventaja nos puede ofrecer segment routing en nuestra red. Eso es básicamente lo que queremos transmitir en este webinar. Y bueno, siempre la parte en vivo y ver que es algo palpable siempre es muy, muy valioso para todos. Y que no solo se, en las palabras se las lleva el viento, a veces decimos nosotros. Bueno, antes de continuar, tenemos una polling question. Básicamente, por favor, siéndase libres de todos responder. ¿Cuáles creen ustedes que es el país que tiene mayor penetración de IPVC en Latinoamérica y Caribe? Hay cuatro opciones, Brasil, Colombia, Venezuela o Uruguay. ¿Ok? Esas son las cuatro opciones y bueno, yo voy siguiendo la presentación mientras ustedes se animan a responder. Y más adelante, obviamente, está la respuesta. Primero quiero mencionar algunas estadísticas de registro. Bueno, básicamente, estadísticas de registro se refieren a recursos de Internet que la ACNIC ha asignado o delegado en nuestra región. Entiéndase, Latinoamérica y Caribe, la ACNIC es un registro regional de recursos de Internet. Nuestra función es la administración de recursos de Internet como direcciones IPV4, direcciones IPV6 y sistemas autónomos en nuestra región. Entonces, bueno, básicamente, la pantalla, el gráfico de torta que tenemos enfrente, habla desde la creación de la ACNIC como ha sido la distribución de bloques de IPV4. ¿Ok? Siendo la mayor parte de la torta para Brasil, lo que indica que la mayor cantidad de direcciones IPV4 se encuentran en Brasil como tal. La segunda estadística que también es de registro es la parte de sistemas autónomos por país. similar a la anterior, básicamente, indica desde la creación de la ACNIC en el año 2002, cuántos sistemas autónomos hemos entregado o asignado o delegado. Una vez más, Brasil se lleva la mayor parte de la torta. De registro, la parte de distribución de bloques IPV6. Aquí sí voy a hacer una pequeña pausa, porque cada color que nosotros vemos en el gráfico de torta representa un país de la región. Bueno, esto, básicamente, esto lo que quiere decir es que sí hemos entregado recursos de IPV6 a todos los países de la región. Lo que quiere decir que la parte que falta en muchísimas oportunidades es la utilización, la aplicación, trabajar con esas direcciones IPV6. Más de nueve de cada diez miembros de la ACNIC en este momento ya poseen recursos IPV6. ¿Qué necesitamos nosotros? Que se utilicen, que los apliquen, que anuncien el prefijo en caso de que lo tengan ya delegado por BGP, que lo configuren en sus redes LAN, en sus redes WAN, quizás en una universidad, en un campo universitario, y así sucesivamente. Esa es la parte que estamos básicamente buscando desde hace mucho tiempo. Y las razones, bueno, son infinitas en realidad. Entonces, ¿qué más tenemos acá? Esto ya básicamente es un poquito de historia, desde antes del año 2000, cómo ha venido la asignación de recursos por cada uno de los registros. Básicamente la ACNIC en el año 2018 hicimos en IPV6 la asignación de 1.448 prefijos. Es un número bastante razonable alto. Algo que también siempre me gusta mencionar, básicamente esto es para, como quien diría, romper lo que es el mito, que quizás algunas personas, yo creo que ya hoy en día debe ser la minoría, de que IPV6 no se utiliza, que IPV6 nadie lo está usando, que IPV6 le falta despliegue, cualquier cantidad de cosas que uno probablemente escucha, la realidad es otra. Hoy en día, de cada 100 latinoamericanos, más de 17 están utilizando recursos de IPV6. Es decir, esta gráfica que tenemos aquí es una gráfica de promedio ponderado de cada uno de los países. Hay muchísimos países de la región que tienen una penetración bastante aceptable de IPV6. Bueno, aquí más adelante voy a mostrar el top 5. Y bueno, aquí vemos que el promedio ponderado una vez más, básicamente de IPV6 nativo es de 17.14%. Quería mostrar el top 5 para nuestra región, y esto también responde a la pregunta de la polling question, que se hizo al comienzo de mi presentación, que cuál es el país con mayor penetración de IPV6 en el usuario final. La respuesta correcta es Uruguay. Uruguay, hoy en día, tiene más de 34% de penetración de IPV6 en el usuario final. Significa que cada 100 personas, más de 34 personas ya están haciendo IPV6. Son capaces de hacer IPV6 en su navegador, en su celular, en su consola de juego, en su tableta, lo cual es bastante decir. Después viene Brasil. Brasil tiene un caso de éxito muy grande, porque hay muchísimas empresas en Brasil que están haciendo IPV6. Y bueno, como todos sabemos, Brasil es un país muy, muy grande. México después sigue, tiene un crecimiento muy grande en los últimos años. Marca 27%, Guyana Francesa 20%, y Trinidad y Tobago 20%, 20.23%. En la parte mundial, aquí nada más estoy mostrando el top 5. De hecho, si hubiese mostrado el top 6, el sexto país de penetración a nivel mundial en IPV6, viene, es Uruguay como tal. Entonces, vemos que Uruguay afortunadamente se encuentra en el top 10. Y de hecho, de vez en cuando comparte la posición del quinto lugar. Ha estado allí varias veces. Bueno, Bélgica, también estaría India, también tiene una población de IPV6 muy alta. Denmark, y hay muchos otros países que están, que tienen un despliegue de IPV6 sumamente grande. A veces, puede ser que incluso el despliegue del país sea mayor, pero bueno, como todos sabemos, probablemente existe un router casero, un equipo, el cual no hace IPV6. Y bueno, obviamente, a pesar de que los proveedores de Internet sí estén dando IPV6, lastimosamente el usuario probablemente en su casa no lo disfruta como tal. Y esta es la última lámina que tengo. Bueno, básicamente lo que quiero mostrar con esta es que a nivel mundial ya estamos cerca del 30% de personas que son capaces de conectarse a Google. Esta gráfica es 100% de Google. Las otras son gráficas procesadas por la ACNI con diferentes inputs de información, con diferentes recursos. Pero esta gráfica es 100% de Google. En cada una de las láminas que mostramos está la leyenda y la fuente donde se puede mostrar, donde se puede buscar la información. Desde la ACNI nosotros hacemos un esfuerzo muy grande de tener nuestra información disponible en Open Data. Así que la mayoría es bajable en formato JSON, CSV. Por favor, siéntanse libres de utilizarla y en caso de conseguir algún error, con muchísimo gusto notificarnos a nosotros. Pero bueno, para finalizar, casi el 30%, en este caso muestra 28.25% de personas en el mundo están haciendo IPV6. Es decir, IPV6 no es un mito más nunca. Hay muchísimo acceso en IPV6. Si ustedes administran servidores, recursos, web, aplicaciones, es imprescindible que presten atención a tener IPV6 en su red. Y hasta ahí, bueno, le paso a Hilda y a José para que continúen la presentación. Gracias, Hilda. Gracias, Alejandro. Gracias por esta introducción. José, en un momento te doy a ti los privilegios. Ok. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Apreciamos mucho el tiempo que nos prestan para poder compartir esta presentación y esta pequeña sesión con ustedes. Nuestro esfuerzo principalmente es hacer eco a lo que dijo Alejandro, incentivos para utilizar IPV6 en sus redes. Primero, para empezar, tengo la pregunta número dos. ¿Cuáles de los siguientes protocolos son mecanismos de distribución de etiquetas? LDP, RSVP, TDP, BGPLU o todos los mencionados. Ahí tienen en el lado derecho el pooling questions para que nos comparten con su respuesta. Sin más por el momento, vamos a entrar en tema. El día de hoy vamos a desarrollar más un poco más... Va a ser una introducción básicamente de Segment Routing con IPV6, mejor conocido como SRV6. La idea de este webinar es compartir con ustedes todas las cosas que aún... O sea, las cosas que ya se soportan, las cosas que podemos encontrar o podemos empezar a utilizar como para empezar a tener un poco más de roce con esta tecnología, así como comentarles cuáles son las cosas que aún están en desarrollo. Honestamente, la tecnología de Segment Routing es bastante nueva con el Data Plane de MPLS, o sea, en IPV4. Sin embargo, actualmente se está desarrollando y tiene mucha fuerza el desarrollo de Segment Routing con IPV6. Vamos a empezar partiendo con un poco de historia. Vamos a comentarles un poco del RFC 7855, conocido como Spring. Este protocolo lo que dice es Source Routing Packeting Networking. La idea principal del 7855 es basarse en lo que se definió hace un tiempo en el RFC 2460 de IPV6, desarrollado hace como 20 años, que dicho sea de paso ya quedó obsoleto, por el RFC 8200. Pero, ¿qué era lo que se exponía en ese momento? Se exponía que ustedes pueden utilizar un paquete o pueden crear un paquete desde un nodo de entrada, conociendo de antemano cuál va a ser su destino. Y no sólo cuál va a ser su destino, sino que con una serie de instrucciones ustedes pueden decir hacia dónde y cuál camino debe tomar ese paquete desde el inicio. Segment Routing, como tal, es una implementación de este RFC que les estoy mencionando. Este Segment Routing fue definido por el RFC 8402. Pueden leer bastante más información de Segment Routing, cómo funciona, y las implementaciones por parte de los desarrolladores. En su momento, el RFC 8402 fue desarrollado por mentes brillantes de Google, de Cisco Systems y de Orange. Y para comentarles un poco de historia de cómo nació la tecnología de Segment Routing, hay que mencionar a Clarence Philfield, que cuenta la historia de que él estaba sentado en un aeropuerto viendo cómo las maletas salían de su destino, salían, perdón, de su origen, digamos, de México, y tienen que viajar hasta Argentina, por ejemplo. Lo que él observó fue que desde el momento que sale la maleta de México, ya él lleva ciertas etiquetas notificando cuál es exactamente el camino que tiene que seguir. Entonces, por ejemplo, si tiene que hacer una parada, no qué sé yo, en Venezuela, por ejemplo, o en Colombia o donde sea, en ese momento se van a leer las etiquetas y van a decir, bueno, esta etiqueta viene para mí, yo la voy a procesar, la voy a documentar, pero no bien, yo no soy el destino final, sino que el destino final es alguien más. Y por ende, se dirige hacia ese destino final con las instrucciones correctas. Ah, me olvidaba mencionar, el RFC 8402 fue definido en julio del 2018. Entonces, como pueden ver, ni siquiera ha cumplido un año el RFC. La tecnología se viene discutiendo por muchos más años. En Segment Routing podemos encontrar dos tipos de Data Plane. Está el MPLS y está en IPv6. En MPLS es un poco, bueno, vamos a discutir acerca de eso en los siguientes slides. Entonces, Segment Routing con MPLS Data Plane, ¿cómo funciona? Funciona con la información que obtenemos por medio de la base de datos de los protocolos de Link State. Y ahí les aprovecho para comentarles que es por el momento, bueno, que Segment Routing como tal solamente se soporta en ISIS y OSPF por medio de los IGPs. El paquete conoce, o el dispositivo de entrada en la red de Segment Routing ya conoce todos los nodos dentro de la red de MPLS en este caso. Entonces, ya vamos a tener conocimiento del destino y no solo del destino, sino también vamos a tener conocimiento de todos los dispositivos que tenemos en el PAS. Bueno, como venía mencionando, el segmento ya conoce el destino desde su creación. Una cosa muy importante no es la creación desde el primer dispositivo que genera el IPv6, sino me refiero a la creación en el dispositivo que le introduce el Segment Routing Header. Una cosa muy importante que tenemos por acá sería que adicionalmente a esto, el paquete puede contener una serie de instrucciones o segmentos. Y estos segmentos no es otra cosa más que una instrucción a la que se le debe aplicar el paquete. ¿Qué tipo de instrucción podemos tener? Tenemos los Prefix SID o Not SIDs, que es un valor global y único. Esto como tal, lo único que dice es que vamos a identificar quién es nuestro destino. Además de eso, tenemos el Adjacency Identifier, que el Adjacency Identifier lo que hace es reconocer a nuestros neighbors de protocolo. Por ejemplo, en ISIS, cada adyacencia de ISIS va a tener su Adjacency ID diferente. Y esto es simplemente para decisiones de Traffic Engineering sobre cuál no voy a utilizar en caso de tener Equal Cost Multipath. El otro segmento que podemos encontrar sería el BGP Segment ID, que lo que dice es, bueno, ya yo recibí el Segment ID y tengo que entregarlo a mi peer de BGP en caso de que tenga que tirárselo a nuestro CE. Como ya les había mencionado, actualmente se utilizan los protocolos de ISIS y OSPF en IGPs y en EGPs está el bien conocido BGP. Vamos a hablar un poco de lo que son los Segment Routings IDs y vamos a hablar en este caso de dos ejemplos. El primero sería el Prefix ID. El Prefix ID no es otra cosa más que un Index. Ese Index yo se lo voy a poner a una interfaz en específico en el dispositivo. Como por ejemplo, el caso más común es asignarle un ID a la loopback de un dispositivo. Esto lo que nos da va a ser alcance al dispositivo a lo largo del camino. Entonces, adicional a este Index le vamos a adicionar una cosa que se llama Segment Routing Global Block. El Segment Routing Global Block es un valor que se define por dispositivo. Entonces, en el ejemplo, y dicho sea de paso, es lo más común, tenemos un Segment Routing Global Block de 16,000 hasta 23,999. Tenemos un rango de 7,999 espacios para poder asignar diferentes IDs. Entonces, cómo se genera el Prefix ID es la suma del Segment Routing Global Block más el Index. Entonces, en el ejemplo que tenemos en la pantalla, si yo defino el Index como 41, globalmente yo voy a identificar ese ID como 16,041. Muy importante, esto si quiero hacer hincapié, tiene que ser globalmente único. Y ahora vamos a hacer un poco de demostración en eso. Vi más o menos una pregunta ahí que si se solo aplica para IPv4. Por el momento, sí. Estoy hablando de Segment Routing en MPLS que cubriría solo IPv4 y ya vamos a empezar con IPv6. Tenemos otro identificador muy importante que sería el Adjacency SID. Es un SID como un absoluto. Aquí no vamos a tener la suma del Segment Routing Global Block. Por ejemplo, en iOS XR es muy común ver un Adjacency ID como 24,000 y un dígito adicional. Por ejemplo, 16, 15, 20, el que sea. Este significado es local únicamente y se asigna automáticamente. En iOS XC, por el otro lado, cuando tenemos una Adjacency ID, es como estar viendo una etiqueta más de MPLS. Puede ser 16, 24, cualquier número decimal en ese sentido. Vamos a hablar un poco de lo que es Segment Routing con ISIS Control Plane. En este, vamos a hacer hincapié de que puede funcionar en áreas de nivel 1, de nivel 2 o multinivel. El prefix como tal se configura para los prefijos del host, como les había mencionado antes, en interfaces como la loopback. Eso no va a ser otra cosa más que un identificador del nodo en toda la red. Se puede configurar también un Mapping Server, que lo que va a hacer es asignar este Segment ID en la red a diferentes dispositivos. Y va a ser como un, va a ser simplemente una base de datos, un Mapping Server como tal. La señalización de PHP como en MPLS funciona normalmente utilizando la señalización del Explicit Null Label. Eso no cambia. Otros requerimientos que son muy importantes en ISIS. Necesitamos métricas estilo White. Se debe habilitar Segment Routing dentro del protocolo. Y adicionalmente hay que habilitar Segment Routing a nivel global. El orden correcto de la configuración es, primero se habilita a nivel global, con Segment Routing como tal, y luego entramos al protocolo para poder activarlo. Otra cosa muy importante, bueno, los opcionales vienen siendo la configuración de los prefijos ISID en las loopbacks y demás. Además, en ISIS se tiene la caracterización de que cuando tenemos ISIS en una interfase, se habilita en PLSIP inmediatamente en las interfaces sin necesidad de habilitarlo, ni dentro del protocolo, ni dentro de las interfaces. Y, como ya lo había mencionado, la asignación automática del SID para las adyacencias de ISIS. Hablando un poco de lo que es OSPF como Control Plane, el Prefix ID otra vez se configura por nodo en las interfaces loopback. Se utiliza la señalización de PHP exactamente igual que en MPLS, y utilizando la señalización del Label de Explicit Null, requisitos importantes para OSPF. Y también aquí viene una nota que sería, por el momento solo está disponible en OSPF versión 2. Está actualmente en desarrollo para OSPF versión 3. Aquí les queda el link por si quieren leer el draft. Los requisitos principales es habilitar Segment Routing debajo de la instancia de OSPF. Adicional a esto, y esto es más que todo principalmente en XR, lo pueden habilitar dentro del área que se requiere correr Segment Routing. O sea, que lo pueden correr globalmente en la instancia de OSPF, o lo pueden activar por área. Y también, en este caso, sí es necesario habilitar el Segment Routing Forwarding por instancia, por área, por interfaz. De esta manera, el opcional sigue siendo el mismo. Podemos identificar los prefixas ID debajo de las loopbacks para comunicación en la nube. Y también MPLS IP como tal se habilita, ya sean todas las interfaces que tiene OSPF, en caso de que lo habilitemos debajo de la instancia, en todas las interfaces de OSPF que pertenezcan al área que está corriendo Segment Routing, o se habilitan las interfaces que tengan específicamente Segment Routing Forwarding. Esto viene siendo un poco de la operación en el camino, que era lo que les mencionaba. Sí hice un cambio para que ustedes puedan ver cuál es la analogía de la función de Push, de Swap y de Pop en una topología donde lo que estamos usando es MPLS, pero con Segment Routing en vez de LDP. Lo que estábamos viendo aquí es que el nodo A recibe el paquete donde entra. Este le va a imponer un label de 16,041 basado en el Segment Routing Global Block de mi peer. Este me anuncia a mí que yo tengo que utilizar el 16,041 y por ende él va a procesar el paquete de esa manera. Cuando llega a él, él va a hacer un swap y vean que aquí lo puse en notificación. El Segment Routing Global Block de mi siguiente nodo va de 26,000 a 33,999. Eso específicamente porque uno lo puede configurar. Ustedes eso lo pueden cambiar. Lo que va a hacer es un swap, pero si se dan cuenta, yo lo que voy a mandar es 26,000 más el índex que no va a cambiar a lo largo de la topología. Ya por último, entiendo el label de 26,041. Hago penúltimo pop-up para mandarlo al nodo de salida y en el nodo de salida va a llegar con el VPN label solamente. Recuerden, si tienen alguna pregunta, no duden en ponerlo en la parte de Q&A o de preguntas y respuestas y nosotros con mucho gusto les estaremos ayudando en todas sus dudas. Vamos a hablar específicamente ahora de Segment Routing en el Data Plane que está utilizando IPv6. Lo primero es hacer eco a lo que estábamos viendo con Alejandro. La verdad es que IPv6 está ahí afuera. Muchísimas personas lo están utilizando. Solo para que se hagan una idea, actualmente vamos por un 28.25 como nos lo mencionaba Alejandro y se espera que para un 2020, o sea aproximadamente un año, vamos a llegar a un 34%. También tenemos que tomar en cuenta que no solo un montón de personas están utilizando IPv6, sino que realmente es una necesidad real dentro de la tecnología que estamos viviendo el día de hoy. Actualmente podemos llegar a tener nuestro metro o core basado en IP. Vamos a tener servicios de Layer 2 Handoff, vamos a tener servicios de Layer 3. Podemos llegar a tener 4G, tal cual lo conocemos hoy, servicios de cable y etc. Además vamos a tener conexiones con los data centers que ya la verdad la tecnología está haciendo cada vez más legacy. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Cada vez tenemos más dispositivos a los que tenemos que asegurar que podemos alcanzar. Por ejemplo, vamos a tener 5G con todo lo que está pasando con IoT. Entonces, las antenas de 5G para poder controlar carros, para poder controlar camiones, etc. que van a ser autónomos, necesitan sí o sí poder contar con una IP. La manera más fácil de esto es aplicar IPv6. Además, ¿quién no tiene una refrigeradora o una cocina que le dice buenos días al amanecer? Otra de las cosas, tenemos microservices, que cada día está tomando más fuerza en los data centers. ¿Qué es lo que estamos hablando aquí? Decimos, ahora existen los containers, que cada container va a servir a una aplicación en específico. Ese container necesita tener accesibilidad a la red. Podemos seguir haciéndolo con IPv4 o mejor tomamos la decisión de implementar IPv6 en nuestra tecnología. Vamos a hacer una comparación entre el Data Plane de MPLS y el Data Plane de IPv6. La diferencia más importante aquí es que, inclusive en el MPLS Data Plane, seguimos utilizando los labels de MPLS como medio de transporte. Sin embargo, estos van a ser reconocidos como segmentos, como una lista de segmentos dentro de Segment Routing. Por el otro lado, cruzando la banqueta, tenemos el IPv6 Data Plane. Este, lo que hace es utilizar un Extension Header adicional, en el cual vamos a incluir la lista de segmentos. Recuerden, quiero hacer hincapié en esto antes de continuar. Cada segmento que vamos a tener enlistado en este Extension Header, que todavía está en desarrollo, no es otra cosa más que una instrucción. Y ahorita con los ejemplos que vamos a tener, esto va a tener más sentido para ustedes. Como les estaba mencionando, actualmente el Segment Routing Header está siendo desarrollado y con ese nombre pueden leer más acerca del Segment Routing Header. Si no me equivoco, hace poco lo aumentaron al 19, ya no es el 18. El 19 es el más actual. De hecho, fue hace un par de días atrás. Otra cosa muy importante que vale mencionar en IPv6 es que no tiene ningún protocolo adicional para su funcionamiento. Si bien es cierto, en MPLS Data Plane ya no vamos a utilizar el DP, seguimos utilizando un Header adicional para poner los labels de MPLS. Mientras que en IPv6 lo que vamos a utilizar es el Header adicional de IPv6, que es un Extension Option. ¿Cuáles son los beneficios de Segment Routing en IPv6? ¿Por qué ustedes llegarían a utilizar Segment Routing en IPv6? Muy fácil y muy sencillo. Pensemos en un Enterprise o pensemos en el Data Center que tenemos actualmente. Por lo general, cuesta un poco más ver un Data Center que esté corriendo en PLS o ver una compañía que en su Enterprise esté corriendo en PLS. Esto viene siendo uno de los principales beneficios de IPv6. Además, tenemos la facilidad de administración. Vamos a estar administrando solamente un stack de comunicación en la IPv6. Además, y no está de más mencionar, que vamos a tener escalabilidad. Bien sabemos que el rango de IPv6 que podemos tener en IPv6 es inmenso. Otra cosa sería lo que estábamos mencionando al principio de la presentación, lo que es la toma de decisiones de ruteo desde que el paquete entra a nuestro core de Segment Routing. Vamos a tener conexiones a millones de dispositivos por medio de distintos segmentos. Y esto obviamente va a también traer la posibilidad de sumarización para un fácil manejo. La señalización es más sencilla, ya que se hace por medio del mismo stack de IPv6. No vamos a utilizar el DP, ni RSVP, ni nada por el estilo. Además, tenemos interoperabilidad con los nodos que no soportan ese RFV6. Y aquí hago una pausa para comentarles que la idea de Segment Routing con MPLS tiene exactamente el mismo principio. Y eso es basado simplemente porque en el RFC de Spring se dice como requisito que ellos tienen que tener interoperabilidad con dispositivos que no soporten el protocolo que vamos a utilizar. En este caso, Segment Routing. Continuando con los beneficios, por ejemplo, ya no vamos a seguir utilizando Traffic Engineering de la manera que hemos venido utilizándolo por más de 20 años. Han sido 20 años muy duros de complejidad tratando de implementar un Control Plane que está basado en RSVP, que tiene FRR en diferentes protocolos de ruteo. Y sobre eso vamos a aplicarle todos los túneles de TI. Si tomamos en cuenta, vamos a tener un índice de K por 2, por N a la 2. Eso lo que expresa ahí es el índice de cantidad de túneles que vamos a necesitar para tener comunicación end-to-end. Con Segment Routing, solamente necesito IPV6 para soportar el Forwarding Plane. No se necesita nada más. Una cosa muy importante y es una de las razones por las que he tomado más poder SRV6 es el consenso por varios operadores. No está solo Cisco desarrollando SRV6. Tenemos cantidades de diferentes operadores que están trabajando junto con Cisco por desarrollar este protocolo. Es bastante interesante leer los RFCs y leer los drafts que existen para conocer la cantidad de personas que están metidas detrás de este protocolo. Otra cosa muy importante es el despliegue transparente. Y para ejemplificar esto, tenemos este slide. ¿Qué es lo que estábamos tratando de expresar aquí? Ustedes para correr Segment Routing en esta topología, solo necesitan cuatro devices que soporten Segment Routing. Y con esos cuatro devices soportando Segment Routing, ustedes pueden tener Traffic Engineering, pueden tener FRR, pueden tener LFA, pueden tener cantidad de beneficios con solo aplicando Segment Routing en cuatro dispositivos. Escalémoslo a una topología muchísimo más grande. Hablemos de miles de dispositivos. No necesitan habilitar SRV6 en los mil dispositivos que tienen. Pueden hacerlo de manera escalonada, teniendo todos los beneficios que Segment Routing les ofrece hoy en día. Vamos a hablar un poco, ¿verdad? Porque hemos hablado de cosas muy bonitas, pero vamos a entrar en tema. Bueno, el Segment Routing IPv6 Header Extension está definido o está basado en lo que se definió en el 2460, el RFC, que está obsoleto y reemplazado por el RFC 8200. Al fin y al cabo, lo que necesitamos es que cada nodo puede conocer, bueno, tiene que modificar el Destination Address. Y ahorita lo vamos a ver con un ejemplo. Por ejemplo, en el SRH o el Segment Routing Header, lo que vamos a incluir es lo siguiente. Vamos a tener una lista de segmentos. Vamos a decir específicamente quién es nuestro siguiente segmento en cada uno de los saltos. Adicional a esto, tenemos DLVs. Por ejemplo, puede ser el HMAC o puede ser el Padding, que no es otra cosa más que algo similar a cómo funciona en ISIS, el Hello Padding. También tenemos, vamos a tener los Flags, que ese espacio por el momento todavía no tiene una función, no ha sido definido por el IANA. Se está trabajando en ello. Aquí viene un ejemplo de cómo luce un IPv6 Extension Header, el Next Header y el Header Extension Length. Ambos están definidos en el RFC 8200. Además de eso, tenemos el espacio adicional de Routing Type, que por el momento se tiene una sugerencia de que sea el 4. En las capturas que vamos a ver ahorita, vamos a ver que el Routing Type dice 4. Actualmente se está utilizando con ese valor. Segment Left no es otra cosa más que decirle cuántos son los segmentos que nos quedan. Eso va a ser la cantidad de segmentos que todavía tenemos que procesar. El Last Entry es para decirnos cuál fue el último segmento que procesamos. Vamos a tener los Flags, que aún están por definir, ya que se crearon para un uso futuro. Y tenemos los Tags. El Tag es simplemente para identificar un grupo de IPs o un grupo de listas, perdón, un grupo de segmentos, que deben tener un procesamiento similar. Viene siendo como, digamos, lo que vamos a aplicar en una política específica a todos los paquetes que lleguen con ese Tag. Además de eso, vamos a tener el Segment List. Hemos estado hablando de segmentos, hemos estado hablando de todo eso. Pues el Segment List como tal no es otra cosa más que las instrucciones que tiene que seguir ese paquete a lo largo del camino. A dónde tengo que ir, cuál es el siguiente nodo que voy a utilizar, cuál va a ser el link específico al que voy a utilizar, cuál Traffic Engineering tengo que aplicar y muchísimas más funciones. El TLB, como les estaba mencionando, se puede entender también como una analogía de argumentos de una función. O sea, pueden existir muchos diferentes de TLBs. Por el momento se están utilizando dos en específico, que sería HMAC para seguridad, para asegurarse que el paquete que estamos recibiendo no ha sido presa de algún tipo de hacker o algo por el estilo. Y el segundo es el padding. Vamos a tomar un pequeño respiro para preguntarles qué tipo de protocolo debe ser utilizado para distribuir la información en Segment Routing. Eso es un poco de... una pequeña pregunta para ustedes. Un momento. Gracias, Hilda. Vamos a hablar un poco de la operación de Segment Routing en IPv6 o SRV6. Como les estaba diciendo, el paquete, desde el momento que entra en el nodo que entiende Segment Routing, ya sea en MPLS o en IPv6 Data Plane, es el encargado de introducir la lista de segmentos que vamos a utilizar durante todo el camino. En MPLS se utiliza por medio del AVEN Stacking y en IPv6 se utiliza con el Segment Routing Header. Vamos a ver un ejemplo de esto. Por ejemplo, viene un paquete con el source de Y. El dispositivo nada más envía su payload con un IPv6 de origen, un IPv6 de destino. La comunicación va de Y al lado izquierdo, hacia X en el lado derecho. El paquete, una vez entra en el dispositivo A, lo que va a hacer es utilizar o va a cambiar nodo por nodo el Destination Address. Ese Destination Address lo vamos a actualizar según la lista de segmentos que tenemos en nuestro header de Segment Routing. Por ejemplo, SL no es otra cosa más que significa Segment List. El primer segmento que tenemos ahí es B o el nodo B. Vamos a agarrar esa información, ese IPv6 information, y lo vamos a poner en nuestro Destination Address. Cosa muy importante es que ese Destination Address puede ser un prefijo específico en una loopback o puede ser un prefijo que yo también voy a estar utilizando, que voy a anunciar. Puede ser por el Mapping Server o puede ser dinámicamente por medio de los protocolos. Una cosa muy importante mencionar, obviamente si vamos a estar soportando Segment Routing, en el nodo de ingreso, es necesario que soporte Segment Routing. Una vez que ya tenemos creado nuestro paquete, nuestro nuevo paquete con un destino diferente, con el mismo Source, es muy importante notificar y que nuestro Segment Routing Header ya está construido, lo vamos a enviar al nodo B. Una cosa que es muy importante mencionar, a lo largo del Pad, si el destino con el que yo recibo el paquete, en este caso destino B, yo lo voy a procesar. Yo voy a abrir el paquete, voy a leer el Segment Routing Header, voy a hacer los cambios en el Destination Address, que por ejemplo en este caso sería el Next Segment en la lista. El paquete arriba, B, con el Segment Routing Active de B, que quiere decir, ese Segment Routing B es el que yo estoy utilizando de Destination Address, y que casualmente soy yo mismo, es en este caso el nodo B. El nodo B abre, va a decir el Next Segment List es D. Cuando yo ya sé que sigue D, voy a cambiar el Destination Address a D, voy a poner el Active Segment como D, que es el que estoy utilizando yo, y voy a actualizar mi Next List, que va a ser E. ¿Vale? Espero no sea muy confuso, pero creo que es bastante. Vamos a ver si hay algo más que tengo que notificar por acá. No. Ah, bueno. Nada más si quiero notificar si por A o por B, este paquete llega a un nodo que no está corriendo Segment Routing, van a pasar dos cosas muy importantes. Uno, él no va a estar enlistado en el Segment List, porque ese nodo no está corriendo Segment Routing. Con eso en mente, el dispositivo como tal no va a abrir el paquete y no va a procesar el Segment Routing Header. Simplemente va a leer cuál es el destino y va a pasar el tráfico en Data Plane. Entonces, eso quiere decir que lo agarraría en B y lo paso directamente a D. Simple y sencillamente porque yo no estoy enlistado en el Segment Routing List. El paquete no viene hacia mí. Una vez que procesamos el paquete en D, viene la analogía similar. Mi Next List viene siendo E. El IPv6 nuevo va a tener como Destination Address a este nodo E. Yo voy a agarrar el header de IPv6, voy a ir a leer el Segment Routing Header y me voy a dar cuenta de que ya llegué al último. Una vez que yo ya llegué al último, ya yo solo lo voy a mandar por medio de una instrucción que se va a llamar END. Y ahorita vamos a hablar un poco más a fondo de esas instrucciones cuando veamos en el laboratorio. Simplemente lo que la función de END dice es, utiliza un link en específico para hacer delivery de esta información al cliente final. Eso sería básicamente todo. Ahora, si analizamos esta imagen que tenemos de frente y vamos midiendo por dónde va el camino, nos podemos dar cuenta que al fin y al cabo, en el paquete principal, cuando se generó el Segment Routing Header, el destino final se incluye en la lista de segmentos. Simple y sencillamente se pone al final de la lista para que el último dispositivo, o el dispositivo de salida, sepa que ya tiene que quitar el Segment Routing Header y mandarlo como IPv6 nativo. ¿Algún otro importante? Ok. Ese paquete que llega a E, lo que va a tener habilitado va a ser un Cleanup Flack, que lo único que dice es, quita el LSR Header y ya mándalo en IPv6 nativo. Vamos a hablar un poco de los casos de uso. ¿Por qué nosotros llegaríamos a utilizar SRV6? Tenemos el primero que sería TILFA. TILFA es Topology Independent Loop Free Alternative, o Alternate. Tenemos una protección de 50 milisegundos ante un fallo local. Y una cosa que es muy importante aquí, esta protección incluye adyacencias, incluye un link, incluye grupos de riesgo en MPLS-TE, la misma analogía, entre otros casos. El TILFA es simple. Es calculado automáticamente por los IGPs, por OSPF y por ISIS. Funciona en cualquier tipo de topología y además es predecible. Predecible en el sentido en que si tenemos un path, bueno, ahorita lo vamos a ver en el siguiente slide. Lo que sí es muy importante tenerlo en cuenta es que OSPF y ISIS va a tener toda la base de datos de la topología. Entonces, lo que se hizo fue aplicar una... Algo muy similar a lo que hace IGRP, tener en su base de datos, ¿quién va a ser el siguiente? ¿Cuál es el beneficio entre OSPF y ISIS contra IGRP? que esta alternativa, este camino alterno, nosotros lo vamos a tener programado en hardware. Y no solo eso, sino que también vamos a tener una instrucción calculada automáticamente por medio de segment routing. Además de eso, otra característica muy importante sería que es óptimo. La influencia sobre el camino en caso de fallo, yo ya lo voy a tener programado en hardware antes de que falle. Yo ya lo voy a tener instalado en mi hardware, no voy a tener que recalcular nada, ya eso está listo. Y por eso podemos proveer una protección de máximo de 50 milisegundos, de ahí para abajo. La configuración es por nodo. Entonces, si por ejemplo ustedes tienen, volvemos al ejemplo de mil, tienen mil dispositivos y lo pueden hacer incrementalmente. No tienen que configurar TILF en todos los dispositivos al mismo tiempo para funcionar, sino que la tecnología como tal funciona por nodo. Aquí tenemos un ejemplo. Resulta que yo quiero mandar mi paquete del nodo 1 al nodo 5. Efectivamente la IGP va a escoger el camino más corto. ¿Qué sería por medio de cuatro? Esto en una situación by default. ¿De acuerdo? Este va a ser el camino más fácil, el camino más sencillo. Como les decía, con antelación yo ya tengo cuál va a ser mi repair pad o cuál va a ser mi camino de reparación en caso de una falla local. Pues esa falla pasa, como todos los días en nuestro trabajo. Vamos a leer la base de datos de Segment Routing. Ya ni siquiera vamos a utilizar la información del Routing Information Base. Vamos a tener programados ya nosotros todos los labels o todas las listas de segmentos o instrucciones para saber qué hacer en caso de una situación como esta. Y lo único que dice es, bueno, el paquete que yo recibí originalmente, le vamos a insertar una lista adicional en el Segment Routing Header. Esa instrucción es, envíalo al nodo 2 o A2. Yo lo envío a A2. Con antelación, ya yo ya sé que C4 es una instrucción específica de ese segmento. Y lo que voy a hacer es utilizar C4 para identificar un cross-connect entre 2 y 3. Una vez que el nodo, una vez que la información llega a 3, él ya tiene su Routing Information Base que para llegar a 5 vamos a utilizar el 3 al 5. Entonces, si se dan cuenta, todo esto se calcula automáticamente una vez que TILFA está configurado en las interfaces. Vamos a ver otro caso de uso. Tráfico de clientes. Una de las cosas principales por las cuales queremos habilitar MPLS o con Segment Routing o IPV6 con Segment Routing es dar servicio a nuestros clientes. Todos los proveedores de servicios están buscando la manera más efectiva, más eficiente, más rápida de poder brindarle servicio a los diferentes clientes en diferentes locaciones geográficas. Hoy en día, o lo que se está proponiendo con IPV6, con Segment Routing en IPV6 es la simplicidad de no utilizar protocolos de encapsulación como GRE o VXLAN para interconectar dos diferentes datacenters, sino que simplemente se utilizaría SRV6. Es automático ya que no necesita un overlay adicional. Aquí me repito, no vamos a utilizar ni GRE ni VXLAN. Es eficiente ya que SRV6 se quiere utilizar para todo. Y ahorita vamos a ahondar un poco más en este tema. Y soporta por el momento VGP, VPN, V4. Bueno, y VGP, VPN, V6 también. La configuración que tenemos es la siguiente. Tenemos dos tenants. Tenemos T-64 en el nodo número 3. Tenemos V-64 en el nodo número 4. Son dos dispositivos, son dos clientes en locaciones geográficas diferentes y necesito mandar información entre uno y el otro. Bueno, lo que hacemos es, podemos configurar, por ejemplo, VPN, V6 entre uno y dos y eso me va a soportar la conectividad entre ellos dos. ¿Cómo va a funcionar? Por medio de VGP, yo voy a anunciar cuál es específicamente el segmento con la instrucción específica cuando llegue al nodo 2 de qué tiene que hacer con eso. ¿Se acuerdan que les hablaba un poco de los diferentes segmentos que podemos tener? Uno de ellos es el peer de VGP. Eso es lo único que va a identificar con ese ejemplo en anaranjado. llega al nodo 2 o A2 y utiliza la instrucción C4. La instrucción C4 no es otra cosa más que la VPN o la VRF que estamos utilizando para comunicarnos con ese cliente en específico. Este tema vamos a ahondar un poco más profundo en el laboratorio que está por venir. Cuando el dispositivo 2 recibe el paquete ya nosotros lo procesamos normalmente le quitamos el IPv6 header del segment routing y lo vamos a procesar como IPv6 nativo. Una cosa muy importante aquí en este caso es que tenemos un IPv6 header encima que no tiene otro segment routing header. la razón por eso es porque yo estoy simulando una conexión punto a punto. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a hablar específicamente de Traffic Engineering. Hoy en día eso es lo que andamos buscando todos. ¿Cómo podemos hacer para que esto sea automático? ¿Cómo podemos hacer para que sea eficiente? ¿Para que tenga una comunicación de punto a punto utilizando la menor cantidad de recursos pero a su vez la mayor velocidad disponible? Pues es sencillo. podemos utilizar Traffic Engineering. Hoy en día utilizamos RSVP, FRR, etcétera, etcétera. Otro montón de complejidades a nivel de Control Plane que nosotros con SRV6 no la vamos a tener. La vamos a eliminar por completo. Además de eso no solo eliminamos la necesidad de esta configuración adicional sino que también se resuelven problemas que otros protocolos no pueden resolver. Aquí estoy hablando del caso específico en que si ustedes tienen la topología conectada con un controller puede ser con un CPI o con cualquier otro perdón, con un PCI que va a ser un nodo externo que va a estar controlando la red podemos identificar que hay que hay latency o que hay pérdida de paquetes en un link y podemos generar un link on demand basado en el Traffic Engineering que vamos a tener programados en la caja. Por ejemplo, tenemos exactamente el mismo ejemplo. Estoy pasando del nodo 1 al nodo 2 no hay ningún tipo de problemas. Sin embargo, los problemas son pan de cada día para nosotros y encontramos que hay un problema de latency entre 1 y 2. Por esta razón vamos a utilizar un segment list adicional que vamos a introducir en nuestro segment routing con la instrucción Ahora sabes qué? No lo mandes directamente a A2C4 sino que le voy a introducir un segment routing header con la instrucción Mándalo a 3 y utiliza la instrucción 1. La instrucción 1 no es otra cosa más que comuníquelo directamente con 2. Este paquete de segment routing header tiene la instrucción adicional y es el active segment y es por ende el que yo voy a utilizar como mi destination address que al fin y al cabo va a ser A2C4 C4 no es otra cosa más que un cross connect entre el nodo número 2 con el nodo número 4. Estamos pronto de acabar la presentación para entrar más en materia con lo que es la parte del laboratorio y si querías comentarles lo que se está utilizando lo que está aún en desarrollo esto sí es completamente en desarrollo todavía no hay muchas funcionalidades prácticas para esto sin embargo es lo que viene en el futuro vamos a tener que en IPv6 tenemos 128 bits para el direccionamiento una cosa que ya les estaba hablando es el locator que sí me gustaría comentarles que el locator es se deben utilizar al menos los primeros 64 bits de esta configuración y sí o sí si ustedes tienen dos PIs en dos localidades diferentes los primeros 40 bits o most significant bits tienen que ser iguales para que el dispositivo lo pueda leer para que el dispositivo lo pueda procesar y entender que están hablando entre dos PIs diferentes eso a nivel de BGP ahora una vez que tenemos el entendimiento del locator que no es otra cosa más que un ID vamos a hablar de la siguiente porción de la función esta función viene siendo una analogía a a un caso de programación es una función que va a trabajar con un argumento entiéndase o utilicen o piensen como si fuera un programa de C o un programa de C++ un programa de Python algo por el estilo va a ser una función y a esa función además le puedo aplicar un argumento ok por ejemplo una instrucción para el CPU una aplicación en un VM una aplicación en un container y además el argumento va a decir ok una vez que llego yo al container una vez que yo llego al VM voy a aplicarle estos argumentos a mi función y aquí viene un ejemplo de esto pensemos en el siguiente escenario y tomemos en cuenta que el nodo 3 y el nodo 5 pueden ser routers o también hoy en día pueden ser un servidor en estos servidores o en este router lo que yo estoy corriendo en el número 3 es un container mientras que en el segundo estoy aplicando una VM que es lo que nos está abriendo el futuro con esto vamos a utilizar network function virtualization en este tipo de contexto entonces básicamente lo que vamos a hacer es vamos a aplicar nodo 1 el segment routing header y en el segment routing header vamos a decir voy a ir al locator a 3 que es el nodo número 3 ese número 3 voy a llegar y voy a utilizar la función a32 donde a es específicamente la función y 32 es el argumento o sea a es la función busca el container y el 32 es busca en el container la aplicación número 32 ¿qué tipo de aplicaciones estamos hablando? estamos hablando de web caching estamos hablando de firewalls estamos hablando de una infinidad de funciones o una infinidad de instrucciones que podemos aplicar en nuestros paquetes además de eso tomen en cuenta en este preciso ejemplo que el siguiente header que yo tengo en el primero en este tengo A4.1 A4.1 lo que estoy aplicando es traffic engineering y diciendo bueno no quiero que pase de 3 a 5 quiero que te vayas a 4 y en 4 le aplicamos el siguiente el siguiente segment routing header de la lista que sería A5 A76 y resulta que eso no es otra cosa más que el nodo 5 en el cual vamos a utilizar una aplicación utilizando el argumento número 76 y le podemos aplicar cualquier otra cosa que ustedes puedan pensar honestamente cuando yo empecé a leer de esto de network function virtualization lo único que pude pensar es la gran inmensidad de opciones que vamos a tener en el futuro con esta con esta parte de network function virtualization y la y el programmability de una red hoy en día al fin y al cabo el paquete se entrega a nuestro tenant número B slash 64 o a nuestro nodo número 4 como fue en la slide anterior sin embargo le aplicamos diferentes funciones en el camino otros casos de uso que puedo mencionar está el caso de spray que no es otra cosa más y esto sí es importante decirlo eso está completamente en desarrollo es una está como un prototipo pero lo que se busca con spray es el caso de uso de mvpn de multicast vpn como puedo yo para mandar tráfico de multicast por mi core que está utilizando segment routing v6 la idea sería entrar el paquete en el nodo de inicio yo lo voy a encapsular en segment routing voy a voy a tener un core cero multicast no se va a utilizar multicast para nada en el core sino que toda la comunicación va a ser unicas por medio de diferentes instrucciones que se van a que se van a ir compartiendo entre los dispositivos del edge se tiene SD1 debo decir lo que la arquitectura de SRV6 es el de facto para SDN la idea es utilizar segment routing para todo lo que viene de software defined network architectures y lo que se pretende es utilizar segment routing y acá es donde segment routing en IPv6 puede llegar a traer muchísimos más beneficios tenemos el 5G un tema bastante actual en nuestros días donde ni siquiera podríamos pensar en un 5G bastante eficiente si no pensamos en IPv6 y aunado a IPv6 vamos a tener ahora el beneficio de poder utilizar SRV6 para poder tener un network slicing eficiente rápido óptimo y además más sencillo que lo que tenemos hoy en día además también se puede utilizar segment routing como overlay entre dos diferentes cloud entre dos diferentes servicios de nubes en una en una topología actual por ejemplo se tiene nube privada se tiene nube pública etcétera etcétera pues la idea es que con SRV6 se puedan intercomunicar entre ellos antes de pasar al laboratorio quiero comentar con ustedes algunas conclusiones va a ser más que todo un resumen de lo que hemos estado viendo hasta el momento segment routing como tal es una implementación del modelo de source routing tanto en MPLS como en IPv6 que eran los que les comentaba en el RFC que se llama Spring segment routing en IPv6 estaba integrado o estaba pensado desde el RFC 2460 hace más de 20 años sin embargo con segment routing lo que se hizo fue introducir ciertos cambios para poder sacar el mayor provecho de lo que se fue identificado hace más de 20 años vamos a tener interoperabilidad con nodos que no tienen soporte para segment routing y la idea de esto es simplemente hacer la implementación más escalable estamos listos para una nueva generación de redes como lo define el software definer network architecture no necesitamos ningún tipo de señalización para compartir los segmentos los SIDs al fin y al cabo se representan como una dirección a pv6 adicional que van a estar contenidos en el segment routing header esta representación es un prefijo o sea una interfase una loopback puede ser un dispositivo puede ser una máquina virtual o incluso una aplicación dentro de ese dispositivo en fin podemos representar cualquier cosa a manera de conclusión tenemos el los mismos beneficios y capacidades que en PLS sin embargo esta tecnología va muchísimo más allá en escalabilidad simplificación y reducción de configuraciones necesarias para soportar infraestructuras de gran escala adicionalmente SIDs cuenta con una excelente adopción por parte de diversos operadores y los esfuerzos de estandarización lo posicionan como candidato para tomar precedencia sobre MPLS e incluso sobre segment routing MPLS pero esto va a tomar tiempo y la razón por la que va a tomar tiempo es simple y sencillamente porque se necesita trabajar un poco más en los dispositivos que van a estar haciendo la encapsulación y van a ir a leer dentro de cada uno de los segmentos a lo largo de la red para que esto tenga simplicidad que tenga un buen performance y que podamos hacer todo en tiempo incluso con mejores tiempos de lo que tenemos en el momento Hilda no sé si quieres adicionar algo más mientras voy preparando el laboratorio ya ya estoy listo esta es la topología que vamos a utilizar el día de hoy no tenemos otra cosa más que un core que está corriendo es RV6 el dispositivo honestamente en nuestro caso es un poco más sencillo no estamos corriendo SRV6 en P1 P2 o P3 sino que solamente estamos corriendo segment routing en el PE1 y PE2 estos son los dispositivos que van a hacer el provisioning un momento van a hacer la encapsulación en segment routing de los paquetes que van a llegar o sea que esos van a ser los nodos de ingreso de acuerdo la comunicación que tenemos en este momento es tanto bueno ahorita lo que está configurado es IPv4 entre CE1 y CE2 sin embargo en el core todo lo estamos pasando como IPv6 vamos a mostrarles un poco de la configuración de cada uno de los nodos en PE1 y PE2 en este caso lo que estamos utilizando es esa XR9000D nada más tomen en consideración que si quieren elaborar un laboratorio similar a este tienen que usar la versión 6.6.1 para arriba en los XR9000V pero puede ser fácilmente replicable en dispositivos virtuales este es el dispositivo CE1 vamos a tomar en cuenta solamente que tenemos el IP route reachability completo tengo comunicación en la loopback del CE2 que sería 2222 y además tengo comunicación entre los diferentes nodos vale ahorita hacemos una captura de paquetes para que vean la información vamos a pasar a revisar principalmente lo que es la configuración de Segment Routing como les mencioné déjenmelo un poco más grande para que lo puedan ver bien no tanto creo que está mejor la configuración de Segment Routing empezaremos con eso tiene la siguiente configuración como pueden ver Segment Routing lo acabo de habilitar solamente en SRV6 no ha sido configurado en IPv4 ni en MPLS ni nada por el estilo estamos cubriendo SRV6 puro estamos cubriendo Segment Routing sobre IPv6 configuraciones esenciales va a ser cuál va a ser mi source address que voy a utilizar para encapsular el paquete 2010 FFF1111 no es otra cosa más que la loopback 0 en el dispositivo P1 además de eso voy a configurar mis Locators los Locators como tal que era lo que les estaba diciendo tienen sí o sí que ser iguales en los primeros 40 bits o the most significant bits mientras que los otros este puede ser un ID y adicionalmente a eso se van identificando las funciones que van a correr cada uno de ellos dentro de la configuración de ISIS tenemos lo siguiente tenemos habilidad bueno ISIS está habilitado en el core para IPv4 sin embargo no estamos cubriendo Segment Routing ahí whatsoever la configuración que sí es sumamente necesaria va a ser Metric Style White si no tenemos el Metric Style White el Segment Routing no va a correr en ISIS una cosa que también quería hacerles hincapié es primero se tiene que habilitar Segment Routing globalmente para luego poder configurar Segment Routing dentro del address family en el que queremos correr en nuestro caso en el address family de IPv6 la configuración de Locator es la default es el Locator que ya hemos identificado básicamente eso sería lo diferente una vez que tenemos esto podemos revisar la configuración en el router en el proceso de VGP la configuración dentro del proceso de VGP tiene que tener el Segment Routing IPv6 habilitado y nosotros lo estamos corriendo dentro del address family IPv4 bueno dentro del Segment Routing IPv4 pero dentro de la VRF LACNIC que este al fin y al cabo es un PI está promediendo servicios a un dispositivo en la VRF de LACNIC la locación que estamos haciendo es per VRF lo podemos hacer también per CE creo que dentro de la configuración es básicamente lo único necesario para poder correr regresar V6 ahora vamos a pasar a verificar la configuración del PI 1 y del PI 2 si ustedes se dan cuenta al fin y al cabo estoy notificando los adres de las loopbacks por medio de Segment Routing sin embargo no necesito más allá de eso bueno la configuración de ISIS por supuesto ah bueno de hecho ni siquiera estamos corriendo Segment Routing dentro del proceso de ISIS la configuración la dicen las interfaces pero no estoy corriendo Segment Routing en el proceso de ISIS porque al fin y al cabo lo que les quería mostrar a ustedes es que es transparente para los nodos que están en el medio sin correr Segment Routing whatsoever pasamos a la información del PI que es lo que más nos importa tenemos varios segments o varios segmentos en los cuales podemos ver que cada uno de ellos va a tener una instrucción diferente por ejemplo podemos revisar el Segment Routing SRV6 los SIDs que tengo local o los Segment ID que tengo local voy a tener tres uno que es el default al fin y al cabo eso nada más es un este es la instrucción más básica o lo que se le llama como END es procesa este paquete porque va para ti otro adicional sería el END.x que tenemos dos de ellos la razón por la que tenemos dos de ellos es porque tenemos dos interfaces en los cuales podemos recibir paquetes de ISIS perdón de Segment Routing esos paquetes tienen la instrucción número 40 y número 41 vale una instrucción adicional sería el END DT4 que el DT4 recuerden que estamos hablando de el Locator que serían los primeros cuatro Nibals adicional a eso tenemos una instrucción específica o que bien sería la función adicionalmente a esto después de los Columns podríamos tener los argumentos sin embargo en este momento no hemos aplicado nada de eso una cosa muy importante acerca de este END.dt4 es que va específicamente la VRF con el nombre de LACNIC entonces si ustedes se dan cuenta no es otra cosa más que bueno lo voy a mandar hacia mi neighbor disponible en el AFI de IPv4 en el SAFI de Unicast eso sería básicamente la instrucción que estamos dando con END.dt4 de hecho está bastante transparente aquí donde decimos bueno tenemos el Segment ID tenemos la función de él que vamos a tener varias les recomiendo mucho leer acerca de funciones en Segment Routing estas funciones son lo más básico que hay ahorita en desarrollo sin embargo las funciones pueden ir desde lo más básico hasta lo más complicado depende de sus necesidades adicionalmente esto si quiero mencionar que el Owner por ejemplo en cada una de estas funciones no es otra cosa más que el proceso de ISIS o el Seed Manager que viene siendo proceso al paquete o en este caso VGP entonces ¿qué es lo que tenemos? tenemos el proceso de la este Seed Manager no es otra cosa más que el Adjacency ID tenemos este que es el Prefix ID o sobre la interfase que yo voy a procesar ese paquete y luego tenemos el 42 que sería el Peer Segment ID ok que eso era lo que les mencionaba hace un tiempo ahora vamos a la instrucción a las cosas más importantes por ejemplo aquí si yo le doy un Show IP Route a 2222 me va a decir que mi siguiente hub es 101 101 101 esto está en IPv4 que es uno de los de los servicios más para nuestros clientes afuera sin embargo cuando venimos adentro en el core donde estamos cubriendo IPv6 reviso el BGP Address Family en VPN v4 para el ID 11 donde puede tener enlistada la información que estoy recibiendo tanto del C1 como del C2 entramos específicamente el 222 que es el que nos importa ok dos cosas muy importantes que podemos recibir acá el primero tengo que mi Next Hub que yo debo utilizar va a ser la Loopback del otro dispositivo sin embargo esta información 2010 FFF22 column column 22 yo no lo voy a utilizar para mandar el tráfico lo que yo voy a utilizar va a ser la información que yo estoy aprendiendo por SRV6 si ustedes quieren revisar por ejemplo que es lo que está haciendo esto pues muy fácil nos vamos al P2 ay déjenme loguearme un momento donde con el comando que corrimos en el dispositivo pasado vamos a entender exactamente lo mismo Show Second Routing SRV6 SIDs donde vamos a tener esa instrucción acá esta instrucción es enviada al P1 por medio de BGP y es la información final que vamos a instalar para mandar nuestro tráfico como les estaba mencionando también es muy importante tomar en cuenta que P1 P2 y P3 no están hablando Second Routing por ende cuando yo voy a construir mi paquete nuevo y se lo voy a mostrar en una captura de paquetes rápidamente no va a tener un Segment Routing Header adicional simple y sencillamente porque el paquete que yo voy a mandar ya tiene un destino y es el único nodo en mi red que está hablando Segment Routing V6 mientras que los otros ya no están hablando de SRV6 entonces vamos a hacerle ping otra vez a 2222 se va a poner otro nodo vamos a ver creo que posee la un segundo ok aquí tenemos el paquete que estamos hablando en el header o el header que vamos a ir a leer va a ser el original va a ser 101 101 112 que es la interfase del C1 viendo hacia el P1 sin embargo vamos a ponerle adicionalmente el header de IPv6 aquí es donde les digo que con la configuración que tenemos actualmente no vamos a tener un Segment Routing Header adicional ¿por qué? porque no tenemos más instrucciones ni más listas que agregar a nuestro paquete eso ya sería un caso de uso un poco más avanzado que el laboratorio que estamos cubriendo hoy como sería el caso de Traffic Engineering o sería el caso de TILFI entre otros entonces vamos a analizar el paquete que nosotros mandamos según en P1 yo tengo que mi Next Hub viene siendo 2010 FFF 2222 bueno 22 column 22 sin embargo el IPv6 packet que yo voy a mandar no es otra cosa más que mi source address ¿verdad? más adicionalmente el destino que es la instrucción de Segment Routing V6 que contiene el VPN Segment Routing ID o 2001 DB8 0 A2 que sería el PI2 column 42 que si uno vamos a ese dispositivo y lo leemos no es otra cosa más entrega este paquete a mi VRF de LACNIC que yo tengo configurado en el proceso de VGP 65001 con esta pequeña explicación y esperando levantar un poco más la curiosidad en ustedes para que desarrollen cosas muchísimo más avanzadas en SRV6 terminamos lo que es la presentación del laboratorio hubiese deseado tener un poco más de tiempo con ustedes para desarrollar esto un poco más a fondo con diferentes features sin embargo creo que para lo que queríamos mostrarles el día de hoy basta igual volvemos a incitarlos por favor pongan las preguntas que tengan en el preguntas y respuestas o Q&A y con mucho gusto lo vamos a estar respondiendo Hilda muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos que están con nosotros yo sé que muchos de ustedes ya se deben de marchar o incluso ya se marcharon entonces coloco a ustedes y les recuerdo que donde ustedes se registraron en la página que ustedes se registraron van a poder encontrar tanto la grabación como la presentación así es que sí tenemos varias dudas José así que voy a hacer preguntas una de ellas sería cómo influye en el costo computacional el uso de SR ok excelente pregunta una de las razones por la que esto va a tomar tiempo por lo menos y voy a responder dentro de las perspectivas de SRV6 es y basado en el hecho o en específicamente la curiosidad que puede presentar el hecho de que tiene que procesar el paquete en todos y cada uno de los nodos por los que tienes habilitado de SRV6 actualmente Cisco está desarrollando muchísimo más hardware con miras al soporte óptimo de esta tecnología y una cosa que es muy importante decir segment routing para transporte para lo que es dar conectividad a tus customers por medio de P1 P2 hablando analógicamente al laboratorio que nosotros tenemos pues no tiene mucho no tiene mucho overhead vamos a agarrar el paquete vamos a leer bueno va para va para nodo A o para nodo B dependiendo de las instrucciones que tenga el paquete ahora con miras al futuro cada vez los desarrolladores están tomando en cuenta todas estas funciones para asegurar que vamos a tener el proceso adecuado en tiempo y sin ningún tipo de delay a la hora de procesar el paquete lo que les puedo decir es se tiene esa consideración a futuro y todo el hardware que se está desarrollando de aquí hacia más adelante va a estar este desarrollado para soportar esto de manera adecuada de acuerdo muchas gracias José aquí tengo otra duda dice ¿hay manera de comunicar routers que están configurados en IPv4 con lo que esté en IPv6 con todo lo que usted estaba comentando? pues depende o sea está el caso de uso por ejemplo el que nosotros tenemos que es los CEs los dispositivos que están al final son dispositivos que están configurados para funcionar en IPv4 también tienen configurados IPv6 pero en el caso de nuestro laboratorio les estábamos brindando comunicación en IPv4 a manera de respuesta si lo que están hablando en el caso específico es cómo comunicar clientes que están utilizando IPv4 por medio de un core de IPv6 si se puede de esa manera de acuerdo aquí tengo otra duda dice qué tan complejo es migrar de SR MPLS a SR IPv6 que buena pregunta actualmente con el control plane que tenemos en los dispositivos XR no se soporta SR en PLS junto con IPv6 SR de hecho una de las cosas que estaba leyendo en los RFC es actuales y hay uno específicamente que toca el tema y lo puedo poner si gustas me pones esa pregunta ahora en la website para poner específicamente el draft que se está trabajando en eso en ese draft en específico lo que se está desarrollando son técnicas de migración de SR en PLS a SR IPv6 no tengo una respuesta correcta en este momento ya que eso todavía está siendo evaluado en el IETF para encontrar la manera adecuada de hacer esta migración de acuerdo voy a colocar esta duda en el producto del experto Alejandro no sé si lo has intentado agregar algo Alejandro hola me escuchan si te escuchamos bueno particularmente en esta última pregunta en la anterior sobre la conectividad de un host de IPv4 y IPv6 sería entender un poquito más la pregunta si se refería particularmente quizás en routers que hablen IPv6 quizás transportar IPv4 o se refería quizás la pregunta a conectar un host que probablemente solo habla IPv4 en alguna parte del mundo sobre IPv4 quizás contra algún destino que solamente habla IPv6 si ese puede ser el caso bueno obviamente existen muchas maneras de hacerlo las normales serían NAT64 NAT46 existen muchas herramientas que lo hacen existen indiscutiblemente lo hacen y bueno hay una herramienta desarrollada en México por el MX que se llama YUL la cual desde el ACNI que hemos intentado siempre darle mucho apoyo porque realmente anda sumamente bien ¿no? entonces claro si la persona quisiera poner un poquito más de la pregunta darle más contexto sería muy bueno también de acuerdo muchísimas gracias por hacer un jump in Alejandro aquí tengo una duda dice ¿cómo identifica el protocolo? ¿en qué punto de SL está el nodo? eso es más para hijos que me parece sí claro la funcionabilidad del segment routing header tiene ese field y si quieres Hilda creo que todavía puedo presentar si puedo presentar estamos un poco cortos de tiempo pero igual 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 si hay un field específico del segment routing header en el cual se toma en cuenta cuál es el next segment y cuál es el active segment el active segment no es otra cosa más que el destination address al cual yo estoy mandando el paquete y el next segment es inmediatamente después el que sigue es literalmente una lista 0, 1, 2, 3, 4 y así se van a ir ejecutando si quieres igual pon la pregunta en la página web y yo la respondo con una imagen del header para dar una mejor explicación de esto esto sería más que excelente sí la voy a colocar para poner más detalles aquí tengo otra duda esta está un poco interesante dice ¿cómo sería la seguridad en IPv6? ¿y cuál sería la mejor recomendación para mejorar las políticas a través de IPv6? ok creo que aquí también me puede ayudar Alejandro en esa pregunta en específico yo la voy a responder dentro de la parte de SRV6 en SRV6 lo que se utiliza es un es un TLV adicional en el segment routing header que se llama HMAC ese HMAC no es otra cosa más que un algoritmo que va a identificar este la autenticidad de ese paquete de IPv6 y confirmar que ese paquete no fue manipulado en el camino para llegar al destino eso sería dentro de la parte de SRV6 perfecto Alejandro ¿quieres agregar algo más a esa pregunta de seguridad de IPv6? sí seguro que sí qué bueno que José amplió la respuesta en la parte particular de SRV6 y bueno básicamente cuando uno asiste a las reuniones a congresos siempre obviamente la parte de seguridad es algo que uno siempre tiene que tener en el radar y por lo menos desde la CNIC es algo que no hablamos de entrenamiento si no hablamos de seguridad pero lo que quería mencionar era bueno que IPv6 puede ser tan seguro como lo es IPv4 y tan seguro como el administrador quiere que sea hay que prestarle muchísima atención la pregunta también indica algo de la parte de las políticas una vez más no estoy seguro si la política se refiere a política como empresa o que sea política a nivel de firewall de comandos de seguridad en los dispositivos básicamente hay que prestarle muchísima atención voy a aprovechar a nosotros la semana que viene que digamos que se celebra el IPv6 el 5 de julio dentro de la CNIC vamos a tener un webinar también y vamos a tenemos una sesión de 30 minutos que particularmente vamos a hablar de seguridad en este momento sería todo excelente voy a colocar también un poco de eso en el pronto del experto para que ustedes tengan acceso a este curso que nos estaba comentando Alejandro y bueno ya para finalizar las preguntas me parece importante traer esta a la mano los dispositivos IoT usan IPv4 o todos trabajan en IPv6 pues eso ya es una ya eso es una pregunta más específica para lo que es la parte del vendor ya sea la persona que crea el dispositivo pues le habilita el stacking ya sea en IPv4 o en IPv6 con miras hacia el futuro la idea es que sí que todos los dispositivos de IoT ya estén utilizando IPv6 solamente y la razón de esto es porque cada día que pasa un nuevo dispositivo bueno miles de dispositivos se crean con la idea de que tengan conectividad en la red a los números que llevamos ahorita y el aumento del del posicionamiento de IPv6 en el mercado global pues yo diría que sí que cada uno de los dispositivos tiene que estar tiene que tener la capacidad de correr IPv6 porque si no pronto van a tener problemas de accesibilidad de la red de acuerdo pues muchísimas gracias por dar este mensaje gracias a todos sabemos que es un tema muy bueno muy extenso lo que viene así que prometemos hacer un webcast más determinado y con más detalles y ejemplos y demostraciones y por lo pronto pues muchísimas gracias Alejandro José gracias a toda la audiencia yo voy a proceder a cerrar esta sesión y bueno recordarles que si tienen dudas extras o su duda de verificación o no lo va a ser contestada durante esta sesión en vivo va a ser abordada en el pregunte al experto de este webcast voy a colocar en el chat la liga para que ustedes puedan hacer sus preguntas extras ahí y bueno pues finalmente también comentarles que la comunidad de Cisco se encuentra disponible en otros idiomas en inglés en portugués en chino japonés ruso y francés que es nuestra nueva comunidad si ustedes es bueno cualquiera de estos los invitamos a ver contenido como este en este idioma local y bueno pues también finalmente denle un vistazo a las redes sociales estamos en Twitter estamos en Facebook estamos en YouTube en LinkedIn y para todos los clientes y partners en la aplicación de Cisco ahí pueden ver más detalles de lo que se viene se viene un concurso de contenido el premio va a ser relacionado a Game of Thrones así que tendremos un Game of Contents la próxima semana los invitamos a participar también y finalmente pues nos interesa mucho su opinión déjenos saber cómo estamos haciendo qué podemos mejorar y también sobre todo qué tipo de temas a ustedes les gustaría ver en eventos futuros para que nosotros podamos trabajarlo y brindarles a ustedes una excelente presentación nuevamente muchísimas gracias Alejandro también José Elvin por contestar tantas dudas y gracias a toda la audiencia deseamos tengan un excelente día y nos esperamos ver la próxima ocasión muchas gracias hasta luego hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!